Amigo, gran partida va a ser esa, pidieron grabar esto, Polan, viene Furioso, diga Polan, te clare para sus fans, ¿qué es lo que está pasando acá? De Dios a Espelibarra está enfermo. Sí, ¿no? Quiero mandarle un saludito para alguien, para sus fans, para... A todos los fans, para Pantelzúcar. Sí, para Pantelzúcar. ¿Para quién? ¿Para Sabrino? Sabrino, corre mal. No, no, no. Murió como la pimpi de la tauta. A Tatiana. A Tatiana. Y el escorpión, un saludo para vos, Velázquez. Para vos, Velázquez, para mis hijas, para mis fans, y que vengo reinando. Y viene reinando toda la delincuencia de San Telmo, del escorpión. Le mandamos saludos a las hermanas, a Larry, Rosa, Débora, Analiza, todas fans de Larry. A los golpes, el escorpión parece. Muy bien, Polan. ¿Vos? ¿Esa pavada? Sí, pavada. Desarrolló. Uh, tocan. Sí, Fuji. Bueno, Fuji, Fuji. Me voy, mirá. Voy, voy. Lo voy a matar arriba. Muy bien, Polan. Gra, el empuje, maestro. Mirá que Polan. Con ideas lavedosas, eh. Un peón. Mirá. Y ligó los burros. Sí, sí, ligó, sí. ¿Ligó los burros? Ligardo. Muy bien, Polan. Buah. San Roque. Mirá. Ya empezamos con... ¿Y eso para qué? Te va a hacer un pianquete a la carta. Mirá esto. Mirá. Mirá un pianquete a la carta. Muy bien, Polan. Qué bárbaro, tipo. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Mete un caballo arriba? ¿Y eso qué? ¿Para qué sirve eso? Sí, no sé. ¡Mete un burro al centro! Vamos a tocarlo acá. Ahí va. Tocá, meté. Ah. ¿Y eso? Ojilla. ¿Y esto toco mamá acá? Toca, toca. ¿Y si como allá? No sé, no sé, no sé. No sé, no sé, no sé. ¿Come? ¿Puedes comer o esperar? Mirá que toco este. Te aviso, Pola, duro. ¿Y eso qué te importa? Desarrollo. Muy bien, Pola. ¿Come? Sí, come, come. ¿Qué estás mostrando? Acomónme las piezas. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Mirá, la silenciosa. Mirá. Mirá, se dejó meter ese caballo. ¿Qué animal? ¿Qué animal? Mirá. ¿Qué animal? ¿Qué hay ahí? De pelo extraño. ¿Qué hay ahí? Es casi mate. Es casi mate. Quiero ver el mate. ¿Dónde está? Qué bárbaro. ¿Cómo se dejó meter Pola en un caballo ahí? Qué poca noción, maestro. ¿Y qué hace? Eso no puede estar bien. ¿Pero qué hace? Vamos a ver. Sí, te lo parto. Ah, qué amas. Doble jaque. Doble jaque. Me voy. Tiene única. ¿Doble jaque? Sí, doble jaque. Acá está, Pola. Bueno, Pola. No es tan enfermo. Mirá, es doble jaque. Es doble jaque. Es doble jaque. Es doble jaque. Ámbita más. Moviendo el reino. Me voy, me voy, me voy. ¿Y? ¿A dónde, ojo? Cuidado. Otro yaqui más. Me voy. ¿A dónde? Mirálo. ¿Cómo? Salió de paseo de shopping. ¿Come? ¿Cómo que pase? Y si comés, comés, yo qué sé. Hacés jaque. Ahí te aviso. No van a comer, Pola. Yo qué sé. Ojo. ¿Qué te va a dar un jaque? ¿Y? No comió. No puede comer. No puede comer. ¿Por qué no puede comer? ¿Esto es otro jaque? ¿Qué pasa? Bueno, esto, esto, esto es de otro mundo. Rey en la mitad del tablero. Jaque, me pego. Jaque, ya lo que siento. Me voy. Sí, ¿a dónde? Ah, no puedo. ¿O no? Acá. Ahí. Te voy a dar mate con el rey. Qué bárbaro. Torra acá y mate, ¿no? ¿Torra dónde? Acá no puede, acá no puede. No, no puede. Torra acá y te doy mate. Sí, claro. Ya ganaste. Comenta ahí. Comenta que te vende. ¿A dónde das más tercero? A ver, a los golpes, Pola. A los golpes, ahora. Y esto. Muerte, muerte. ¿Y esto? Mirá. El tipo. Rey por lama, Rey por lama. Ah. Mirá el rey. Mirá el rey donde está. Y ahora, no se te ocurra hacer eso. ¿Y ahora? Y ahora te pregunto yo a vos. No tiene nada, nada. Torre de menos. No sabe lo que hacer ahora, Pola. Estoy viendo. Qué posición es cabrosa, Pola. Mirá. La descubierta. Bajá. Te hizo un favor, eh. Puede ser que te cavernes ahora. ¿Qué pasó acá? No hay nada. No sé, no sé, no sé. Escondé. Sí, vas a esconderte, sí. Vas a esconderte, sí. Mirá. Mirá qué mate. Qué mate horrible. Qué mate. Le dio el escorpión. Pola. Se nos fue, maestro. Pero, pero siniestramente. Viene el escorpión acá para los sofás. Brillante, brillante.